Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual. Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos. Este es el punto más alto, esto es Peña. Sí, ahí lo agarramos, aquí lo agarramos. La tendencia era esta, mira. Lo que yo digo es que no puede decir que tienen 100 muertos diarios y que eso es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Le doy un dato más fácil. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021 que acaba de pasar, tuvo 2.963. ¿No hay cambio? Sí, hay cambio. ¿Qué te voy a dar otro dato? Hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3.000 al mes. No igual. Ya no hay masacres en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Reynosa. Eso es un enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos. No las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No, no, no. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno. Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te vamos a dar los datos. Y acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima, en el caso de homicidios, del 3%. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito, que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. Más no en feminicidios, por ejemplo. Permíteme, permíteme, vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dice feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno. ¿Hubo cifras antes también? Antes sí, muy pocas. Entonces, vamos a seguir trabajando para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad. No tenemos duda, Jorge. Pero es que yo por eso hablo de la burbuja, porque usted habla de paz y tranquilidad. Sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad. En este país hay gobernabilidad. ¿Cuántos candidatos le mataron, señor presidente? Sí. En la mayoría de los casos se ha castigado a los responsables. La impunidad en este país es más del 90%. No, en lo que corresponde a nosotros.